El lector de los robos, el lector de los robos, el lector de los robos. La señal. Esa es la cosa, pero... No, no, pues hay que ver si... A ver, hay que... Si no sale, o Leonel, oye, en la tarde le llamo a ver qué pasa con él, los señales, hermano. Y oye, oye, este... Entrado a la tierra, el roca, Julián, cambio. Oye, un confiadito. Oye, bueno, ayer no hay... Hay que verías por ahí... Eh, visitar a tu hija, porque por ahí está un poco... Eh, un poco malita de calor, pero bueno... Yo me imagino que ya está más mejor tu hija. De salud ahí, Nico. Pero... Al rato, si yo no lo llego a escuchar, yo le hago por teléfono también, Nico. No, 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 no. Al rato, si yo no lo llego a ver, Julián, pero... ¿Qué pasa si yo no lo llego a ver de aquí para allá? Ya está, ya está, ya está, ya está muy bajito. Pero como quiero estar saludable, yo sé... Ahora, lo recalco, el recalco, ahí las... Las agujitas... Ay, qué me hable, Julián, aprovecha, lo cambio. No, 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 no... Ahí ya lo escuché más bajito